Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto 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 Y no tengo el valor de escapar Para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía Cuánto tiempo más Te lo ha dado Ignorándose en esta hipocresía Mi eterno amor secreto Que me ha robado Y no tengo el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba De tu amor Que te lo ha dado 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 Quiero desearte Quiero desearte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto Me gusta tanto Me gusta tanto Me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche Que en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Amido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Música ¡Ay, no más! Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Música Que en esta noche Música 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 Tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asuntan y no me hace bien Caminar del sentido contrario a lo que es mi heredero A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirada He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que estés e implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que estés e implora hoy regreses a mí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Tienes un amigo en el corazón Sin condición Crecimos bajo el mismo techo con la cara sucia de tanto lugar No había más felicidad No había más felicidad que aquel cometa ver volar Te acuerdas Te acuerdas hermano Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Pues mucho se gana al perder Levanta esa cara, tu llanto es sincero Pero es pasajero, tú ya lo verás Eres de alma buena, hermano Y por eso, esos falsos besos Te hicieron llorar Crecimos bajo el mismo techo con la cara Sucia de tanto jugar No había más felicidad Que aquel cometa ver volar ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas? Supimos reír de verdad Más vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La huella de una cruel mujer Valiente, hermano, valiente Pues mucho se gana al perder ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas? Si, marita, arroz Si, marita, arroz ¿Te acuerdas, hermano, valiente Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vestieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te fuiste Yo sé que de ti ya no sé nada Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Yo no tengo un buen trabajo Ni preso no ser un hombre Que sabe todo en el mundo Y el sentido que no encajo Entre gente que habla solo De tener y conquistar Pues hablando de conquistas Larga puede ser la lista De lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo Realizado me un bienhelo Realizado me un bienhelo En una bella mujer Una mujer como tú Que me da la vida entera De pedacitos de amor De una forma tan sincera Si no te tuviera Si no te tuviera a ti Probablemente anduviera Buscando a alguien Buscando a alguien Que me quiera como tú Más le robaría Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre Y muy feliz Y muy feliz Y muy feliz El abogado como tú, más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Una mujer como tú. Ay amor, a ti te debo esta tristeza. Más también te debo tantas alegrías. Quiero ser sincero en esta despedida. Dudo que exista en esta vida alguien tan grande como tú. Ay amor, aunque solo me ilusionaste, no he de ser. ¿Quién hable mal de esto que hiciste? Varen más las cosas buenas que me diste. Y si ganaste o si perdiste, eso lo sabes, solo tú. Ay amor, aunque estoy tan enamorado. Ya me voy, esto resulta demasiado. Sabes bien que ahí me tienes cuando quieres. Pero también sin mí no mueres. Tú eres principio y yo tu fin. Hay amor, aunque solo me ilusionaste. Y si ganaste o si perdiste, eso lo sabes, solo me ilusionaste. ¡Hay amor! ¡Hay amor! Te juro que no me arrepiento. Aunque sé que solo fui tu pasatiempo. Ya me voy. La dignidad me está llamando. No te diré cómo ni cuánto. Así como te conocí. La dignidad me está llamando. Hermanitos, gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, Madrid. Gracias públicamente a el amadísimo Creador por darnos este momento, por darnos este regalo de la vida y esta hermosa oportunidad de estar aquí por primera vez en España. Gracias a todos ustedes, hermanitos de Latinoamérica radicados aquí en la Madre Patria. Y un abrazo especial y nuestro agradecimiento a toda la gente de aquí de este hermoso país. Gracias por su cariño y por esta hermosa oportunidad. Deseamos que la pasen muy bien. Algo muy mexicano. Con todo el respeto, ojalá que les guste esto. ¡Venga, maestro! A la demanda se te refreshinga. ¡Venga! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día me diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre El rejete que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Y arriba México Morenita yo te estoy queriendo tanto Morenita yo te estoy queriendo tanto Que el rejete que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó Yo no entiendo cómo sucedió Esto es para ti Tan solo un año de regalo En agradecimiento En agradecimiento a lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Más soy parte de tu sinceridad Más soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo Tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo Tu cansancio al caminar Y esas huellas Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo 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 Música Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Música Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Música Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Música Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Música Amo, mamá. Música 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 No sé decir adiós a alguien que amo, pero hoy que no me queda otro camino, te dejo un hasta siempre aquí en mi mano. Música Y en tu conciencia pongo mi destino, no sé cómo le harán toda esa gente, que un día se dieron todo sin medida. Música Y luego sin pensarlo, y de repente, se llegan por completo en esta vida. Música Música Pero no soy capaz, ni de enfrentarte, decirte, que yo no te necesito, tal vez estoy poniéndote en las manos, el arma con que puedes acabarme. Música Pero si igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio, he de llevarme. Música Música No sé decir adiós a alguien que amo, pero hoy que no me queda otro camino, te dejo un hasta siempre aquí en mi mano. Música Y en tu conciencia pongo mi destino, no sé cómo le harán toda esa gente, que un día se dieron todo sin medida. Música Y luego sin pensarlo, y de repente, se llegan por completo en esta vida. Música Tal vez es un error, hoy de mi parte, el aferrarme a esto tan bonito, pero no soy capaz, ni de enfrentarte, decirte, que yo no te necesito. Música Tal vez estoy poniéndote en las manos, el arma con que puedes acabarme. Música Pero si igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio, he de llevarme. Tal vez es un error, hoy de mi parte. Música Música Pero si igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio, he de llevarme. Música 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 ¿Qué tal que no me hubieras traicionado, y no me hubiera tocado llorar, seguramente acabaría a tu lado, muy lejos de saber lo que es amar. Música 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 Y no sabría de un beso, y no sabría de un beso, de verdad. Música 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 Todo es por algo, todo que en el porqué. Música Música Sin darte cuenta, tú me hiciste un favor Pues tus mentiras fueron las puertas por donde entré al amor Música Todo es por algo, todo a querer, ¿por qué? Fue arrepentida y yo ya te olvidé No puedo odiarte, sí aprendí por ti Por nada cambió lo que he ganado desde que te perdí No puedo odiarte, sí aprendí por ti He venido desde allá, donde la necesidad Te endurece el corazón, reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan, palabras que contaminan Para siempre una ilusión Yo ya aquí bajo este sol, otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás fue mi origen, mi raíz Mas también y por desgracia me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Mas caminaré con buena voluntad Y con amor, dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie lo puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo ¿Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos un pedacito de suelo? Donde podamos llenarnos de calor y alegrías Donde podamos ser algo, algo más que fantasías Mas el cielo no está lejos como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento y adelante me llevaba Pues fui por mil caminos y al no perder el aliento Supe entre mis sentimientos que era Dios el que soplaba Mas caminaré con buena voluntad Y con amor, dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie lo puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto No hay No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Que hará No hay hombre perfecto Y no lo que tú has de elegir 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 No hay hombre perfecto Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir No hay hombre perfecto Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Nada le puedo decir Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer Entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las ejes tú Háblame Si vieras Cuánto bien Me haría oír Tu voz Hazlo ya Si quiera Unas palabras Y después Adiós El alma se me está haciendo pedazos Y Te juro Que más nada Puedo hacer Llorando Estoy El peor De mis fracasos No No quiero Ver Sin ti El amanecer No Cómo Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mí Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Te espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te haces falta a tu La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz 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 ¡Gracias! 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 Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Yo lo pongo No me voy o te vas Ni me voy o te vas Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Cuando hoy era y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me dejó El que no me deja vivir El que no me dejó Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que no me dejó Y ahora tengo que renunciar A lo más bello A lo más bello que jamás sentí Pero ahora tengo que renunciar Pero ahora solo era y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo él y tú, ni te acuerdas de mí Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Look, real trees are trending downward, your sales continue slipping, they destroy your bottom lines with plastic pines and same-day shipping. Well, you got a better product, but if you want to win, you gotta study human nature. All those interested? Lean in. People are one. Lazy. We only care about ourselves, your competition knows this, so the gratifies of the share, but we also do. Desperate to feel good, smart, bright, and that's what you have to harness. If you want to win this fight, see what you're really selling is the way things ought to be. So your pitch becomes compelling, selling more than just a tree. It's a symbol of your values, it's your antics and your cause. You can either be fay like the trees they made, or take a stand for Santa Claus. We're bringing back Christmas, we're bringing back Christmas, we're bringing back cheer, we're bringing back cozy nights, those twinkle lights, the glow of Yasser here. Now it's some slight manipulation, but it's what we gotta do. See, we need some confrontation, all your message won't get through. We're bringing back peace and see, we're bringing back Christmas, and I miss the party set of really authentic trees. Oh, it'll be sure, simple, to boost your market share. We'll rebrand you as nostalgic, tell your costume as you care about the world. It's what? Tribal. So if you want your sales to soar, it's not enough for folks to love you. They gotta hate your rivals more. As an expert, my device, you'll spit the hate, cause hate is wrong. Folks will gladly pay your prizes, to prove those Christmas skill is fine. And all the joy that we lost. Give me some peace and end, a virgin birth and grand spaghetti sauce. Every Facebook-loving boomer wants to fight a culture war. So tell your car consumer, what the hell they're fighting for. We're bringing back Christmas, and it's not coming back with some manufactured tree. I'm talking a living tree in your living room. As I reach up to place the angel on top, I look out my window and I see my name. Duck. Across the street, snapping together his artificial tree. Easy peasy, poor, lazy, deporable duck. Who cares more about convenience than the happiness and respect of his town, of his country, of our sacred holiday? We're bringing back Christmas, we're bringing back Christmas. Plus a ton of cash from some good old-fashioned trees. We're bringing back Christmas, we're bringing back Christmas, we're bringing back Christmas to our property. We're bringing back Christmas, we'll not just keep up theoi nativity. We're bringing back Christmas, we'll be bringing back Christmas to our place to the throne. Come on to the관, investors, tech, to be at the retirement. We're bringing back Christmas this year from the이고, time to start to date with a stage for a day. A guy that's gonna come on to our존th Jording. I was trying to wearяться and go mad at Christmas. To a time to write the Bucha. Hey all around theeline. I was trying to take this side by word reminds with Michael A- writings, Gracias.